Millonario jugó bien, no le alcanzó. ¿Por qué? Sosa se hace pulsar. Montero regala el gol. Y Macalister, mierda, no pudo marcar el penalti. Eso pasa. Ese va a jugar. Listo, mi gente. Aquí estamos otra vez. La octava fecha del fútbol colombiano. Sí, señor. Independiente Santa Fe en el Campín. Independiente Medellín. Con gol de La Roca Sánchez, Carlos. A los 12 minutos. Santa Fe gana de local otra vez. Santa Fe juega bien, mierda, y ahora La Roca está marcando goles. 1 a 0. Ganó Independiente Santa Fe e Independiente Medellín. Que no gana de visitante. No vamos, Jaguare Millonario. Jaguare en casa. Y mierda. Ojo a la jugada, Jaguare, que empezó sabroso. Lleva cuatro partidos sin ganar. Millonario ganó con los pelados. El segundo equipo. Sí, señor. A Egar Guerra a los 32. Y Jader Valencia a los 59. A los 87. El goleador Andrés Rentería descuenta con Jaguare. Ojo. Que ganó Millonario. 2 a 1. Jaguare no gana de local. Ya lleva cuatro partidos. Ojo. Atlético Nacional en el Atanasio. El goleador y Gerdó con el Estadio Bacano. Chévere. Contra la Unión Magdalena. Y era. Rugger y Blanco. A los 37. Marcó un golazo. Pase de profundidad mano a mano. Se la picó el arquero que no era fácil. Y marca el 1 a 0. A los 37 minutos ganó Atlético Nacional. Cortuloa. Deportivo Pereira. Alexis Castillo a los 3. Y empata. Kevin Lugo a los 11. Por parte del Deportivo Pereira. Y terminando el partido, el goleador del campeonato. Luis Carlos Ruiz a los 87. Cortuloa se respeta a su plaza. Deportivo Cali. Alianza Petrolera. Mierda en el Palma Seca. Deportivo Cali. No arranca todavía, mi hermano. Sebastián Leito de penalti a los 23. Y Brian Fernández a los 82. Con Alianza Petrolera. Sí, señor. Alianza sacó un punto importante. Y el Deportivo Cali se queda en la jugada. Nos vemos. Atlético Junior. Tu papá. América de Cali. Dos equipos necesitados. Junior. Fudo bien. Ganó bien. Le ganó a un equipo grande. Tiene una semana de reposo. El de Icarriaco González nos regaló un gol de calidad. Un gol de barrio. Tenía rato que no había un gol de eso. Felicitaciones a Icarriaco. Y Palante Junior. Del local se hace fuerza. Y gana con golazo. Un abrazo. Una semanita chévere. Para seguir trabajando. La equidad. Deportes Tolima. Cero a cero. Cero a cero en Bogotá. Sí, señor. La equidad Tolima. Tolima que es el líder del campeonato. No tiene problema de local ni de visitante. Ahí va la equidad. Ahí va poco a poco. El Deportes Tolima. Sí, señor. De primero y sobrado de elote. Atlético Bucaramanga. Envigado. Pierda Bucaramanga. Se quedó. Se quedó Bucaramanga. Envigado ganó de visitante. Jesús Hernández a los seis minutos. Diego Moreno a los cuarenta y seis. Y descontó el goleador. Dairo Moreno. Y se fue. Se fue el técnico de Bucaramanga. Hay cambio. Parece que llega el Piripi Armando. Piripi Armando Osma. Puede hacer que tenga el chance. Y le deseamos éxito de una vez. Y es que llega. Ojo a la jugada. Águila Dorada. Patriota. Águila Dorada ganó. A los de treinta y cinco. Marcó. John Freddy Salazar. Uno a cero. Y hizo respetar su plaza. Águila Dorada. Sí, señor. Y vamos. Verda. El último partido de la fecha. Once Caldas. Deportivo Pasto. En Manizales. Marcelino Cariaco a los diecinueve. Mender García. Y Mender García a los sesenta y siete. Y a los cuarenta y uno. Tres cero. Ganó Once Caldas. Va invicto. Y está jugando bacano como le gusta a la gente. Ella le encontramos la vuelta. Le da continuidad al equipo. Ese tiene un equipo titular. Ese sabemos cuáles son los jugadores que van a jugar. No hace tanto cambio. Sino cuando se lesiona o están suspendidos. El profesor la tiene clara. No inventa tanto. Por eso el equipo va invicto. Y está sabroso. Jugando chévere. Y se fue de goleada. Tres a cero. Felicitaciones. Pa'lante. Este es el fútbol colombiano. Ojo. Todavía no me voy. Porque voy a hablar de la Copa Libertadores que empezó. Y tenemos equipo colombiano. Millonario fluminense en el Campín Herda. El estallo estaba lindo. De color azulito. Azul chévere. El ambiente sabroso. Y arranca millonario. Eduardo Sosa a los ocho minutos. Qué partido y qué calidad. Eduardo Sosa a los ocho minutos marca un golazo. Le voy a mandar un mensaje a Eduardo Sosa. Usted es jugador de calidad. Los jugadores de calidad tienen que ir a divertir a la gente que va al estadio. Con esa calidad que usted tiene. Después de ese gol que usted mete. Se hace expulsar sin necesidad. Ganando el partido. Jugando bien. Y usted que... ¿Cuándo lo han expulsado? Y es primera vez que lo veo. Porque usted es un jugador de calidad. Los jugadores de calidad dan espectáculo. Se les fue la mano. Pero ojo. Que los jugadores de calidad tienen que ir a jugar allá. A jugar. Jugar 90 minutos de fútbol. Porque la gente lo va a ver usted. Oye. Se hace expulsar ganando un a cero. Y Fluminense reacciona. Braz a los 43 del primer tiempo. Y después Germán Cano el de siempre. A los 77. 2-1. Millonario jugó bien. No le alcanzó. ¿Por qué? Sosa se hace expulsar. Ah. Montero regala el gol. Ah. Y Macalister. Mierda no pudo marcar el penalti. Eso pasa. Si le pasan a los grandes. No le van a pasar a usted que es grande, mi hermano. Pero. Millonario jugó bien. Y esos son los partidos donde. Hay que sacar a Casta para ganar. Porque esta es Copa Libertadores. Fluminense. Mierda tiene un equipazo. Se reforzó. ¿Para qué? Para estar en la Copa. Y Millonario lo tuvo ahí. Pero. Con un hombre menos es difícil. Y volví a jugar. Vi a jugar. Otra vez a Ganso. Qué crack. Que juegue siempre. No se equivoca nunca. Jugadores. Crack. Ganso. Saludo. Te mando un abrazo. No te retire todavía. Esos jugadores que no se equivocan nunca. Que juegan a un toque y a dos toques. Qué calidad. Millonario. Para adelante. Todavía hay chance. Toca en Brasil. Vamos a ver. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Es just wondering. Gada. Loves a tiempo. Tres. lassen. Loves a quien lajan. Tres. aussi.